Tu aliento me da fuerzas No quiero seguir igual En la prueba me levantas Tu promesa cumplirás Lo único que quiero es Estar contigo Dios Cambiaste mi tristeza por Tu voz hoy va a morgar Mi corazón no temerá Demareceré en ti, mi Jesús Siempre estaré buscando de ti Nada me separará de tu gran amor Mi refugio, mi esperanza Siempre me protegerás Que tu rostro resplandezca Eres mi luz y mi salvación Lo único que quiero es Estar contigo Dios Cambiaste mi tristeza por Tu voz hoy, tu amor Mi corazón no temerá Permaneceré en ti, mi Jesús Siempre estaré buscando de ti Nada me separará de tu gran amor Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Siempre estaré buscando de ti Siempre estaré buscando de ti Nada me separará de tu gran amor vivir en ti, mi Jesús Oh, 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 oh Cada canción que hacemos es inspirada por Dios para cada tiempo No importa lo que estemos pasando Jesús dijo que no nos dejaría solos En Romanos 8.31 la Biblia dice Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está conmigo, nada me podrá hacer frente Nada me podrá detener Levanto mi voz en la adversidad Yo confío, Tú obrarás No es por mi poder, ni por mi fuerza Por Tu Espíritu, Señor Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Con Tu poder Yo pelearé La batalla de la fe Resistiré Resistiré Al enemigo Mi victoria Está aquí Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada me podrás enfrenta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Nada me podrá hacer frente Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Nada me podrá hacer frente Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Nada, nada me detiene No puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Feliz día amada iglesia MSI de Turmero Bendecido día para todos aquellos que nos están viendo a través de este medio Declarando en el nombre poderoso de Jesús que la presencia de Dios nos acompaña todos los días de nuestras vidas Hoy queremos compartir con ustedes un hermoso tema que los va a llevar a vivir una vida llena de esperanza Una vida llena de propósito, una vida llena de la unción del Señor Quiero compartirles un pequeño mensaje, verdad, que se va a titular Confiados ¿Cómo se va a titular el mensaje? Confiados Pero antes de entrar en materia me gustaría que nos hiciéramos unas preguntas La primera es ¿Cómo nos sentimos en este tiempo? ¿Qué hemos llegado a pensar de lo que está pasando en este tiempo? ¿Qué pensamos hacer? ¿Todavía tenemos sueños? ¿Anhelos? Estas preguntas es bueno que nos las hagamos en este tiempo que estamos viviendo Son preguntas que a lo mejor están acechando nuestra mente En medio de lo que hemos estado viviendo desde el año pasado con la pandemia Que nos tomó por sorpresa a todos, al mundo entero Pero hay un versículo que te quiero regalar Que es muy conocido para todos Y es Filipenses 4.13 Nos da la salida a lo que estamos viviendo en este tiempo Dice la palabra de Dios en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuántos de nosotros no conocemos este pasaje? ¿Cuántos de nosotros no lo declaramos? Lo tenemos pegados en los carros Lo tenemos pegado en nuestras casas, en nuestra oficina Lo tenemos en un cuaderno Pero cuando realmente necesitamos aplicarlo Como que se nos olvida y se convierte en un discurso Que no nos permite a nosotros ir más allá de lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer en este tiempo Pero ¿Qué es todo? Cuando Filipenses 4.13 habla de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Está hablando de todo que puede ser la sanidad Puede ser en las finanzas, en los sueños, en los anhelos, en la familia En el ministerio, en la nación Vemos que ese todo abarca todas esas áreas de nuestra vida Que nos están llevando en este tiempo a desestabilizarnos Jesús es el único generador de esa fortaleza Por eso dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando confiamos en Jesús, en su palabra y en sus promesas No hay enfermedad que nos pueda apabullar No hay crisis que nos pueda desenfocar No hay conflicto que nos pueda sacar del propósito del Señor Porque creemos y confiamos en Dios Eso es lo que Dios quiere decirte con Filipenses 4.13 Pero cuando confiamos en Jesús, estamos alegres Miren lo que dice la palabra en Filipenses 4, en el versículo 4 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Necesitamos estar alegres La única manera de nosotros vivir este proceso que estamos viviendo Es con una actitud de alegría Es estar alegres Entendiendo que Dios tiene el control de todo Sabiendo que Dios no Para Dios no se escapa absolutamente nada de lo que estamos viviendo Lo segundo que nosotros tenemos que hacer cuando confiamos en el Señor Es que somos gentiles El versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses Mire lo que dice Dice Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Este es el tiempo de practicar la gentileza De ser amables con todas las personas De ser tolerantes De ser esas personas que podamos dar una mano amiga Que podamos ser esas personas que podamos llevar esa voz de aliento Esa voz de ánimo Aquel que está cansado Al que está desvalido Al que está enfermo Dios está demandando esa gentileza de Dios En este tiempo Y cuando tú y yo estamos confiados Somos alegres Y somos gentiles Cuando confiamos en Jesús Vivimos confiados Mira lo que dice el versículo 6 de Filipenses 4 Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Necesitamos estar confiados en este tiempo No hay afán No hay preocupación Que pueda sacarte del propósito de Dios Cuando tú y yo estamos confiados La situación que estemos viviendo No es la realidad Es la realidad que tú estás viviendo Pero no es la verdad que tú conoces en el Señor Y es lo que Dios quiere que tú y yo podamos entender en este tiempo Que hay una verdad Y esa verdad está en Cristo Jesús Y eso debe traernos alegría Eso debe traernos gentileza Eso debe traernos confianza Pero también cuando confiamos en Jesús Hay paz Dice el versículo 7 Y la paz Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Cuando confiamos en Jesús Hay esa paz Esa paz que no la da el mundo Esa paz que solamente viene de parte de Dios Esa paz que solamente podemos experimentar Cuando estamos en una profunda comunión con Dios Todas estas cosas Todos estos estados Todas estas actitudes Nos llevan a estar siempre fortalecidos Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo Yo no sé cómo estás tú Yo no sé qué estás viviendo en este momento como familia No sé qué estás viviendo como ministerio No sé cómo estás viviendo como individuo No sé cómo estás viviendo como iglesia Pero Dios nos está diciendo que todo lo podemos en Él Que nos fortalece Solamente podemos lograr esto a través de dos cosas La única manera en la que tú y yo podamos estar confiados en este tiempo Es a través de dos cosas Y la primera cosa es Teniendo una comunión diaria con el Señor Esto se logra Orando todos los días Leyendo la palabra de Dios todos los días Haciendo tu devocional Haciendo ese tiempo de comunión genuino con Dios Es que tú vas a llegar a tener esa paz Que tanto Dios nos puede dar en este tiempo de crisis Cuántas personas no están desesperadas Cuántas personas no están enfermas Cuántas personas no están agobiadas en este tiempo Muchas, pero solamente Dios Es el único que te puede dar a ti la salida Para que tú puedas vivir en eso Pero para eso necesitamos tener Una profunda convicción y relación en el Señor Lo segundo, verdad Que necesitamos hacer para poder lograr Esa confianza en el Señor Es creer en su palabra Si tú no crees lo que te estoy diciendo Yo en este momento En Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Quién te va a ayudar? Si tú no crees en ese versículo Que no es para mí Es para todo aquel que lo lea Y al momento que lo lea Le salte a su espíritu Va a captarlo y lo va a entender Cada palabra de Dios Es una promesa para cada uno de nosotros Y si tú eres hijo de Dios Esa promesa se convierte en una herencia ¿Y qué se hace con una herencia? Se reclama Se pide Se disfruta Este es el momento en el que tú y yo hermanos Necesitamos disfrutar De esa herencia que Dios nos ha dado Que son sus promesas Que son sus palabras Pero que necesitamos en este tiempo De parte de Dios Ver si realmente Hace lo que tú y yo estamos necesitando Que Él haga en este momento Yo quisiera que tú Te hicieras nuevamente esas preguntas Vuelvete a preguntar La primera pregunta que nos hicimos es ¿Cómo nos sentimos en este tiempo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo en este tiempo? Cuando comenzó el 2021 Yo pensé Que hasta ahí había llegado la pandemia Que este año iba a ser diferente Que iba a ser mejor Que íbamos a poder llevar esa vida normal Que veníamos llevando anteriormente De poder llevar a nuestros hijos al colegio De poder salir a trabajar tranquilamente De poder hacer toda nuestra rutina Esa rutina que veníamos haciendo en el 2019 En el 2018 Años atrás Pero ya vamos a seis meses Ya estamos culminando el primer semestre del año Y la pandemia aún continúa con nosotros La pandemia aún nos tiene confinados La pandemia aún nos tiene atrapados No nos permite avanzar Y es cuando nosotros Tenemos que estar más aferrados Al Señor Jesucristo Es la única manera que podemos tener Para poder sobrellevar Esta situación que está pasando Yo leo la palabra Yo veo los mensajes de la palabra del Señor Y en ninguna parte de la palabra Dice que estos tiempos van a cambiar Estos tiempos van a ir empeorando Debido a la crisis mundial Debido a lo que estamos viviendo Porque la palabra de Dios Tiene que cumplirse Pero nosotros tenemos que estar claros Que eso Es para los que no tienen a Cristo Para los que tenemos a Cristo Todo lo vamos a poder lograr ¿Por qué? Porque en Él está nuestra fortaleza Por eso dice Filipenses 4.13 Repítelo conmigo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece La segunda pregunta que yo hice fue ¿Qué hemos llegado a pensar? ¿Qué has pensado tú? ¿Qué he pensado yo? ¿Está atrás? ¿Qué para qué estudiar? ¿Qué para qué trabajar? Quizás estás pensando En dejar el ministerio En dejar la familia En irte a otro país Pero déjame decirte que El mundo está patas arriba Vayas donde vayas Te vas a encontrar con la pandemia Te vas a encontrar con el confinamiento Te vas a encontrar con la cuarentena Con el tapabocas Con la mascarilla Con el lavado de manos Con todo lo que nos están pidiendo ¿Verdad? Para poder contrarrestar Que este virus Siga matando a miles Y miles De personas Pero ¿Qué estás tú Pensando? ¿Qué estoy yo pensando En este tiempo? Yo Pienso que Cuando sometemos Nuestros pensamientos A la obediencia De la palabra En Cristo Jesús Eso Trae sobre nosotros Paz Eso Trae sobre nosotros Tranquilidad Dios quiere Que tú alinies Tu mente Tus pensamientos A la palabra del Señor Cuando tú y yo Hacemos eso La palabra Empieza a cobrar vida En nosotros Y nos da esperanza Nos da confianza Nos da certeza De que estamos En la mano de Dios Que estamos En el centro De la voluntad De Dios Y eso Genera en nosotros Alegría Eso genera en nosotros Gentileza Esa amabilidad Que depende De cada uno De nosotros Hoy tú hablas Con las personas Lo que consigues En las personas Es estrés Es desconfianza Es incertidumbre Es desánimo Es desilusión Y nosotros Los hijos de Dios No podemos estar Con esa situación No podemos estar Con esa actitud Tenemos que tener Un pensamiento Totalmente Diferente Alineado A lo que dice La palabra de Dios Porque una cosa Es lo que dice La palabra de Dios Y otra cosa Es el positivismo Hay personas Que se van Al extremo Y son positivas Y marcan Un positivismo Que está basado En la circunstancia En lo que la persona Quiere hacer Pero cuando yo Te estoy hablando De una confianza En Dios Es que tú Te aferres A la palabra Del Señor A las promesas Del Señor Y que tú Las traigas A tu mente Y tú Las tomes Para ti Como esa herencia Que Dios Te ha dado Para poder Seguir adelante Para poder Vencer la enfermedad Para poder Vencer la crisis Económica Para poder Vencer la crisis Familiar Para poder Vencer el desánimo La frustración Todo lo que Nos quiera atacar En este tiempo Tú lo vas A lograr Vencer A través De la palabra Del Señor Jesús Como venció Al enemigo En el desierto Declarando La palabra Escrito está Lo dijo Tres veces Jesús Cuando te llega La enfermedad Tú tienes que decir Escrito está Cuando te llega La crisis Económica Tú tienes que decir Escrito está Cuando te llega La crisis Familiar Tú tienes que decir Escrito está Cuando te llega El desánimo Tú tienes que decir Escrito está Cuando te llega La incertidumbre Tú tienes que decir Escrito está Pero ¿Qué es lo que Está escrito? Es lo que tú y yo Tenemos que conocer A través de la palabra Es la promesa Que Dios Tiene para ti Y Dios Tiene para mí Y Dios Tiene para Todos aquellos Que hemos creído En Cristo Jesús Y la tercera pregunta Que yo les hice Y que yo me hice También es ¿Qué pienso hacer? ¿Qué piensas hacer tú? ¿Qué pienso hacer yo? ¿Nos echamos a morir? ¿Metemos todos nuestros sueños? ¿Todos nuestros anhelos? ¿En el cajón del olvido? ¿O seguimos avanzando? ¿Seguimos haciendo Lo que Dios Nos ha mandado hacer? Yo creo que Dios En este tiempo Quiere que nosotros Sus hijos Hagamos dos cosas Primero Que prediquemos la palabra Este es el tiempo De predicar la palabra Del Señor Este es el tiempo En el que tenemos Que hablar De Cristo A todas las personas Que nos rodean Y lo segundo Es que tenemos Que comenzar a llevar Una vida En santidad Una vida En congruencia Sabiendo que En cualquier momento Cristo Puede llegar En cualquier momento Cristo puede llegar A buscarnos A nosotros Porque eso está establecido En la palabra del Señor Estamos todos Tú y yo Estamos esperando La segunda venida De Cristo No sabemos Si la vamos a ver nosotros No sabemos Si es esta generación La que la va a ver Pero necesitamos Estar preparados Tú y yo Necesitamos estar preparados Ahora yo te pregunto ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos? Cuando nosotros Ponemos nuestros sueños Y nuestros anhelos En las manos de Dios A Dios No le va a importar La circunstancia A Dios No le va a importar La pandemia A Dios No le va a importar La crisis Que estás viviendo Quizás Muchas personas dirán Pastor Usted lo dice Porque usted está bien Porque a usted No le hace falta nada Porque usted Ya tiene Cierta edad Y ya cumplió En cierta forma Todas las expectativas De vida Que uno Tiene Cuando tiene Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho años Déjame decirte Que no No se trata De la edad No se trata Del tiempo No se trata De las circunstancias Se trata Del propósito Que Dios Ha establecido En la vida De cada uno De nosotros Cuando yo Entendí El propósito De Dios En mi vida Fui el hombre Más feliz Del mundo Anteriormente Sentía que ya Mi vida No tenía sentido Anteriormente Yo pensaba Que ya había Logrado todo Me acababa De graduar Ya tenía Una profesión Una carrera Tenía un negocio Tenía estabilidad Pero había Un vacío En mi corazón Y ese vacío Solo se pudo llenar Cuando entendí El propósito De Dios Con mi vida Entendí Que Dios Quería que yo Le sirviera Entendí Que Dios Quería que yo Estableciera Su reino Aquí en la tierra Entendí Que Dios Quería que yo Hiciese su voluntad Y cuando tú Y yo Nos alineamos A esos sueños A esos anhelos De Dios Tus sueños Y tus anhelos También se vuelven Una realidad Porque Dios No es malo Dios no es egoísta Pero Dios Quiere que tú Y yo Nos enfoquemos En este tiempo Para poder lograr Lo que Dios Quiere que tú Y yo Logremos En este tiempo Déjame decirte Ahora Déjame preguntarte Ahora Tienes sueños Tienes anhelos Sabes Que vas a hacer Que pensamientos Quiere Dios Que tú tengas En este tiempo ¿Qué quieres Dios Que sea tu Tu visión De vida En este tiempo? Dios quiere Que nos detengamos Dios quiere Que hagamos Un alto En el camino Que reflexionemos Que a este Culminar Del primer semestre Del año 2021 Tú y yo Tú y yo Podamos decir El Señor Señor nos está Acompañando El Señor Está con nosotros Jesús Seguirá Y es Nuestra Fortaleza Porque lo dice Filipenses 4 13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Déjame orar Déjame orar por ti Déjame pedirle al Señor Que derrame De tu Espíritu Santo En este tiempo Para que sea Su Espíritu Santo Llenándote Para que sea El Espíritu Santo De Dios Convenciéndote Para que sea El Espíritu Santo De Dios Redarguyéndote Haciéndote Ver que necesitas Buscar esa fortaleza Que tanto necesitamos En este tiempo A través De esa comunión Con el Señor Padre Quiero darte Gracias En el nombre Poderoso De Jesús Por esta palabra Espíritu Santo De Dios Ministranos A través De Filipenses 4 13 Revelanos Cuál es La fortaleza Que vamos A recibir Cuando estamos En esa comunión Con Cristo Jesús Danos a nosotros Esa visión Ese norte De saber De que todo Lo que estamos Viviendo En este tiempo De que todo Lo que nos está Sucediendo En este tiempo De que todos Los pronósticos Que se están Hablando En este tiempo Tú nos vas A dar la fortaleza Porque tú Lo dices Que todo Lo podemos En Cristo Que nos fortalece Danos hoy Esa alegría Que tanto Necesitamos Señor Permítenos Estar gozosos Permítenos Regocijarnos En medio De lo que Estamos viviendo Para poder Poder Comprobar La perfecta Voluntad Tuya La cual Tú dices En tu palabra Es agradable Y perfecta Hoy Señor Enséñanos Esa gentileza De la que Tú hablas En filipenses Enséñanos A ser amables Con todas Las personas Que nos rodean Con el vecino Con el compañero Con el amigo Con el hermano Con el que Aún no conocemos Señor Que podamos Practicar Esa amabilidad Que tú Estás demandando De nosotros En este tiempo Padre Enséñanos A estar confiados En ti Que cada palabra Que tú Nos has dado Sea para nosotros Señor Un peldaño Que nos lleva A subir esa escalera Que nos va a llevar A la bendición Que tú tienes Para cada uno De nosotros Padre Desata esa paz Que solamente Tú puedes dar Esa paz Que viene De parte de ti Esa paz Que el mundo No nos las puede dar Hoy nosotros La necesitamos Señor Te lo pedimos Dios En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Señor Amén Amén Y Amén Hijos Esta era la palabra Que yo quería compartir Sé que estamos viviendo Unos tiempos difíciles Sé Que ya va a comenzar El segundo semestre Del año 2021 Y que así como pasó El primer semestre Así va a pasar Lo que queda De este año Y quizás Nada cambie Quizás Todo sigue igual Pero yo puedo creer Y puedo tener La certeza De que si estás Con Cristo Él te va a fortalecer Él te va a dar sueños Él te va a dar anhelos Es el tiempo Es el tiempo de ser Como los niños De soñar Soñemos Con la venida De Cristo Soñemos Con que toda Nuestra familia Se va a salvar Soñemos Con que el mundo Entero Se va a salvar Y dejemos Y dejemos Que Dios Se encargue De la pandemia Dejémosle Esa carga Al Señor Que tome Él el control De lo que está sucediendo A nivel mundial Que tome El control De lo que está sucediendo En cada una De las naciones Del mundo Que tome El control De lo que está pasando En Venezuela Y tú vas a ver Cómo tu vida Va a cambiar Cómo tu vida Va a comenzar A tener sentido Ese sentido Que solamente Lo puedes experimentar Cuando tienes La presencia De Dios En tu vida Tú que me estás Escuchando Tú que quizás No has recibido A Cristo En tu corazón Este es el tiempo Tuyo Este es el tiempo Del llamado De Dios A tu vida Dios hoy está Tocando la puerta De tu corazón Hoy Dios te está Diciendo Vuelvete a mí Porque quizás Has vivido De espaldas A Dios Quizás Has vivido Una vida Apartada De Dios Quizás Como muchos Decíamos Cuando nos preguntaban ¿Crees en Dios? Si yo creo En Dios A mi manera No No se trata De creer en Dios A nuestra manera Hay una sola manera De creer en Dios Y es Recibiendo a Jesucristo En tu corazón Reconociendo Que has vivido De espaldas A Dios Reconociendo Que eres pecador Porque la Biblia dice Que todos Absolutamente Todos Somos pecadores Y cuando tú Y cuando tú Y yo Reconocemos Delante De Dios Que lo Necesitamos Y reconocemos Que hemos sido Pecadores Porque hemos vivido A espaldas De Él Porque hemos Hecho cosas Que a Dios No le agrada Dios Se complace Contigo Pero cuando tú Abres Su corazón Y recibes A Cristo Jesús Como tu único Señor Rey Y Salvador Tu vida Empieza A cambiar Y tu vida Empieza A tener Sentido Hoy yo te invito A que si tú Quieres A recibir A Cristo En tu corazón Repitas Conmigo Esta breve Oración Padre Hoy vengo Delante De tu presencia Pidiéndote Perdón Reconociendo Que he vivido A espaldas Tuyas Que he vivido Una vida Apartada De ti Hoy Reconozco Que soy Pecador Y te recibo A ti Jesús En mi Corazón Como mi Único Señor Rey Y Salvador Lávame Con la sangre De Cristo Límpiame De todos Mis pecados Y escribe Mi nombre En el libro De la vida Y nunca más Te apartes De mí Ahora déjame Orar por ti Que hiciste Esa oración Por primera vez Por segunda vez O que quizás Estás reconociendo Que a pesar De que conocías De Cristo Vivías Apartado De él Déjame Orar por ti Padre Quiero darte Gracias En el nombre Poderoso De Jesús Por cada una De las personas Que hoy A través De este Medio Han recibido A Cristo En su corazón Hoy los quiero Bendecir Hoy quiero Declarar Padre De la gloria La presencia Del Espíritu Santo De Dios Sobre cada Uno De ellos Quiero Declarar Oh Dios Todopoderoso Que la sangre Del Cordero Inmolado Está sobre Sus vidas Señor Y que esa sangre Es como un sello Para ellos Señor Que los aparta Que los Clasifica Padre de la gloria A partir de hoy Para dejar de ser Criaturas Y convertirse En hijos Tuyos Coherederos Con Cristos De tu reino Señor En el nombre Poderoso De Jesús Te bendigo Por haber hecho Esa oración Allí van a aparecer Los datos De nuestra iglesia De nuestras redes sociales Para que te comuniques Con nosotros Para que puedas Conocernos Para que te puedas Acercar a nosotros Y puedas entender Que ahora tienes Una familia Poderosa Y grande Y numerosa En Cristo Jesús Que somos La misión carismática Internacional De Turmero Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Padre En esta hora En el nombre Poderoso De Jesús Amén 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 Amada iglesia Y no queremos Terminar Este tiempo De comunión Con el Señor Sin antes No darle La gloria Y la honra A nuestro Dios Padre Todopoderoso Quien ha suplido A cada una De nuestras necesidades Hoy te invito A que tú Apartes Tus diezmos Y apartes Tus ofrendas Eso que tú Has recibido Ese 10% Que Dios Demanda de ti Y de mí Para poder Tener un 90% Bendecido En este tiempo De Dios Es El Mover Financiero De Dios Es El Informe Económico De Dios El que tú Y yo Le traigamos Los diezmos Y las ofrendas A través De ellos Tú vas a ver La ventana De los cielos A través De ellos Tú vas a ver Cómo Dios Reprenda El devorador El que te quiere Robar las finanzas Al que no te deja Vivir Con liquidez Financiera A ese devorador Hoy tú lo vas a vencer Cuando tú entregas Tus diezmos Y tus ofrendas Hoy te invito A que tú las tomes Allí A que las apartes Ahí van a aparecer Los números de cuenta Donde tú puedes Depositar Donde tú puedes Transferir Donde tú puedes Hacer un pago móvil De todo Ese 10% Que Dios Te ha dado Para poder tener Un 90% Bendito Deja morar Por ellos Padre Quiero bendecir Los diezmos Las ofrendas De cada uno De tus hijos Señor Quiero pedirte Señor Que las multipliques Que las bendigas Padre de la gloria Que abras la ventana De los cielos Que desates Sobre cada uno De tus hijos Bendición Hasta que sobreabunden Para que puedan Dios Todopoderoso Señor Comprar Para que puedan Dios Todopoderoso Señor Suplir A cada una De sus necesidades Porque tú eres Nuestro proveedor Tú eres ese Jehová Yire Que nosotros Hemos conocido Para la gloria Y honra De tu nombre Señor En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Y amén Amada iglesia Gracias por haber Estado con nosotros En este tiempo Espero que la palabra Haya sido de bendición Para tu vida Espero que confíes En nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Bendiciones Los amamos mucho Tu aliento Me da fuerzas No quiero seguir igual En la prueba Me levantas Tu promesa Cumplirás Lo único que quiero es Estar contigo Dios Cambias de mi tristeza Por tu voz Soy Tu amor Mi corazón No temerá Permaneceré En ti Mi Jesús Siempre 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 Estable Buscando De ti Nada me separará De tu gran Amor Mi refugio Mi refugio Mi esperanza Siempre 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 me protegerás Que tu rostro Resplandezca 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 No temerá No temerá No temerá Permaneceré En ti Mi Jesús Siempre estaré Buscando De ti Nada me separará De tu gran Amor Amor Mi corazón No temerá Permaneceré En ti Mi Jesús Eleve sus manos Y declare hoy Siempre estaré Buscando De ti Nada me separará De tu gran Amor 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 ¡Suscríbete al canal!